5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! El abismo puede corroer nuestra tierra, pero no nuestra voluntad no hiera. ¡No! ¡No! ¡Débate! ¡Ja, ja, ja! Semillas de esperanza están por toda esta tierra. ¡No! Las hojas verdes pueden desvanecerse, pero la sabiduría es siempre verde. Primera Sangre Te enseña cosas que no puedes aprender de los libros. ¡No! 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 Un aliado ha sido asesinado Suelo Un enemigo ha sido asesinado En la muerte Entendido El enemigo ha asesinado a la tortuga Tu sabiduría es siempre verde Retirada Un aliado ha sido asesinado Retirada Semillas de esperanza están por toda esta tierra Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Asesinado a un enemigo Niños El orgullo suele venir Antes de la caída I SEMILLAS DE ESPERANZA ESTÁN POR TODA ESTA TIERRA EN LA MUERTE, RENACERÉ ENSEÑA COSAS QUE NO PUEDES APRENDERTE NUESTRA TORRE HA SIDO DESTRUIDA UN ENEMIGO HA SIDO ASESINADO TODAS LAS VIDAS SON PRECIOSAS NUESTRA TORRE ESTÁ BAJO ATAQUE TU EQUIPO DESTRUYÓ UNA TORRE UN ALIADO HA SIDO ASESINADO NUESTRA TORRE ESTÁ BAJO ATAQUE NUESTRA TORRE ATAQUEN RETIRADA QUÉMATE EL ENEMIGO HA ASESINADO A LA TORRUGA LUEGO CONTA EL VIENTO EL ABISMO PUEDE CORROER NUESTRA TIERRA PERO NO NUESTRA VOLUNTAD DE HIERRO QUÉMATE EL ENEMIGO HA SIDO ASESINADO EL ENEMIGO HA SIDO ASESINADO HA SIDO ASESINADO NUESTRA TORRE HA SIDO DESTRUIDA NUESTRA TORRE ESTÁ BAJO ATAQUE racha enemiga Niños El orgullo suele venir antes de la caída racha enemiga NUESTRA TORRE ESTÁ BAJO ATAQUE Las otras cerdas quieren desvanecerse, pero las han... ¡Larece contra el viento! El enemigo ha sido asesinado ¡Ja, ja, ja! ¡Semillas de cera! Ha sido asesinado ¡Asesinato 2! El enemigo ha sido asesinado ¡Retirada! ¡Pega asesinato enemigo! ¿Está bien? Solo juega a lo seguro ¿Está bien? Solo juega a lo seguro El abismo puede corromper nuestra tierra Pero no nuestra voluntad de hierro ¡Queda! ¡Larece contra el viento! ¡Larece contra el viento! El enemigo ha sido asesinado ¡Larece contra el viento! a un enemigo. Durante mi vida he buscado a los antiguos. En la muerte renaceré. Tu equipo destruyó una torre. Estimulado a un enemigo. Fue un enemigo. Especialmente. Fue un enemigo. En la muerte. Tu equipo destruyó una torre. Ha retenciado a un enemigo. ¡Qué enemigo disparable! El tiempo te enseña cosas que no puedes aprender de los libros. Un aliado ha sido asesinado. ¡El enemigo es casi un dios! Un aliado ha asesinado al Lord. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Racha enemiga, retirada Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Enemigo legendario Todas las vidas son preciosas Finalizado Mega asesinato enemigo Tu equipo destruyó una torre Retirada Un amigo ha sido asesinado El tiempo te enseña cosas que no puedes aprender de los libros like Enemigo Enemigo ¡Muy bien! Un aliado ha sido asesinado Un asesinato doble enemigo El abismo puede corroer nuestra tierra, pero no nuestra voluntad Un aliado ha asesinado al Lord Un aliado ha sido asesinado Ha asesinado a un enemigo Las hechas verdes pueden desvanecerse, pero la sabiduría es siempre verde. Durante miles de años he buscado en vano a los antiguos. Niños, el orgullo suele venir antes de la caída. El orgullo suele venir antes de la caída. El orgullo suele venir antes de la caída.